bienvenidos familia como me les va como están en este ombligo de semana un día miércoles ya 27 de abril año 2022 ya el mes ya se está despidiendo de nosotros espero que lo hayan disfrutado y esperamos programarnos para un mejor mes aún hoy en el mes de mayo así que muchas cosas buenas están por venir ya verán ustedes que sí por ejemplo ya les traigo una buena noticia para muchas personas que empezarán a recibir un cheque de estímulo de 500 dólares de 500 dólares y las aplicaciones las aplicaciones han sido abiertas ya así que estaremos abordando eso más adelante en el vídeo traemos en la parte inicial una actualización de lo que ha surgido con el nuevo paquete económico ahora que los congresistas ya están por ahí yo manching por cierto el innombrable para muchos ya está reuniéndose con un grupo bipartidista finalmente ya no sólo mandó a su equipo de trabajo ahora fue él personalmente se presenta por ahí y entonces ya hizo su aparición vamos a ver qué es lo que está diciendo el senador de virginia occidental pero antes vamos a la sección de sabías que que no podía faltar y es sobre varias costumbres culturales en diferentes países que para unos tiene algún significado pero para otros pueda tener algún significado muy pero muy diferente ok por ejemplo vámonos a alemania es donde tienen ese idioma ese lenguaje tan se escucha como pesado como fuerte verdad pues fíjense si usted va a una conferencia o una clase en alemania que no se le vaya a ocurrir a usted aplaudir cuando esa conferencia termine ya que uno normalmente está en una conferencia y termina aplaude aunque sea por educación pero uno aplaude los aplausos están reservados para eventos como el teatro o los conciertos para celebrar que una ponencia ha sido muy buena que una presentación ha sido muy buena o para cerrar una reunión los alemanes golpean con el puño las mesas ahí está así que yo no lo sabía eso ahora ya lo sé están los alemanes otra costumbre de otro país vámonos a rusia ahí está los pisotones hablemos de los pisotones en rusia en rusia pisar a alguien sin querer y no se sorprenda que le devuelvan el pisotón a diferencia de lo que usted pueda pensar alguien viene y le da un pisotón a usted pero no es que se esté desquitando no lo hacen por venganza ni mucho menos más bien todo lo contrario ahí en rusia ellos creen que devolviendo el pisotón se evitan futuros conflictos con la otra persona así así que si usted pisotea a alguien en rusia y se lo devuelven no va a empezar ahí a pelearse que es lo contrario es como como que para evitar conflictos en un futuro vámonos ahora a escocia andamos por todo el mundo cierto bueno en europa básicamente en escocia por ejemplo tienen la tradición del blackening o en ennegrecimiento de los novios para mentalizar a los novios de que hay que estar preparados para estar juntos tanto en las buenas como en las malas así como en el matrimonio eso el día antes de la boda los amigos de los novios los embadurnan completamente de barro y los hacen desfilar por todo el pueblo bueno no sé si en realidad lo seguirán haciendo eso pero al menos eso es lo que decía ahí en ese dato curioso así que ahora ya saben cada país tiene sus prácticas ustedes en su país tienen alguna costumbre algo cultural por ahí que valdría la pena mencionar háganos saber por favor en la sección de los comentarios pero bueno empecemos a hablar entonces sobre el nuevo paquete económico recordarles más adelante estaré hablando quiénes estarán recibiendo un cheque de estímulo de 500 dólares cómo pueden calificar y quiénes lo podrían hacer y que ya empezó empezó esta semana a recibir aplicaciones okidoki pues bien yo manching empecemos por él se reúne con un grupo bipartidista para hablar sobre el nuevo paquete económico dice se reunió con legisladores de todo el espectro ideológico el día lunes por la noche como parte de un nuevo impulso para la legislación bipartidista sobre el cambio climático el portavoz de manching sam reunion le dijo al medio de comunicación de giro por correo electrónico que la reunión fue un esfuerzo para medir el interés bipartidista en un camino a seguir que aborde las necesidades de seguridad climática y energética de nuestra nación la reunión fue reportada por primera vez por mbc news que dijo que manching y la senadora lisa murkowski organizaron la reunión o sea ellos fueron los que tomaron la iniciativa tomaron la batuta para poder reunirse o sea que el hombre en verdad ahora si manching está queriendo tomar dar los pasos necesarios para concretar esto la portavoz de murkowski hannah rain describió la reunión como una discusión de alto nivel sobre energía y clima así es es la fuente dijo que ha habido republicanos que han estado involucrados en dichas reuniones la reunión se produce después de que manching en diciembre había anulado de manera básicamente total el nuevo paquete económico pero sabemos después que ya en es desde hace como un mes ha empezado a expresar este su opinión de que hay que retomar las conversaciones hay cosas que se puedan hacer no todo está perdido bla 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 y así así se les ha pasado digamos en las últimas semanas se esperaba que los demócratas intentaran negociar un proyecto de ley simple que hiciera avanzar su avanzar su agenda a través de un proceso llamado reconciliación presupuestaria como ustedes lo saben y pero manching le gustaría también que esto pudiera darse pero de una manera bipartidista lo cual no estaría mal verdad si lo logran hacer así incluso eso sería mejor y hasta baile estaría más contento pero bueno ya eso fue el día lunes por la noche después el día de ayer martes porque venimos siguiendo a manching ahí en todo lo que viene haciendo el hombre él dijo que cualquier nuevo proyecto de ley de reconciliación presupuestaria demócrata si lo quieren hacer por esa vía debería centrarse en combatir la inflación y reducir el déficit lo volvió a dejar claro ese punto describió su visión de lo que debería incluir un proyecto de ley reducido a un pequeño grupo de reporteros después de una reunión que se centró en la inflación con el líder de la mayoría en el senado choc schumer y dijo para mí la reconciliación se trata de controlar la inflación pagar esta deuda controlar todo lo que está pasando dijo manching indicó que la forma de hacerlo incluía hacer cambios al código tributario describió ayer martes que parte de lo que podría apoyar en los cambios fiscales como parte de este proyecto reconciliatorio incluye el aumento de la tasa corporativa al 25 por ciento así es poner las ganancias de capital en el 28 por ciento deshacerse de las lagunas y asegurarse de que todos paguen lo que les corresponde así es y una vez haciendo esto dice se van a generar millones o cientos de millones o miles de millones de dólares en ingresos que podrían venir y financiar otros programas que puedan servir para ayudar al pueblo estadounidense no está mal la idea no está mal para qué sucede después el día de los caídos es el momento que ven clave para poder pasar ese paquete reconciliatorio así es necesitarían que manching eso sí todos los demás demócratas estuvieran de acuerdo con el proyecto de ley y es un buen paso el hablar y reunirse con manching más ahora que él está tomando la batuta en esto en las negociaciones para que esto se termine concretando ya manching como indicó anteriormente también quiere que la mitad de los ingresos se destine a la reducción del déficit y dice que es la única manera de combatir la inflación sólo un código tributario justo y competitivo agregó podrá resolver este problema ahora bien eso es lo que está sucediendo con manching ya vimos cuál es su punto de vista ya vimos que biden ha pedido también que se enfoque en esta situación aunque anda también pensando en otras cosas enfocada en lo de la ayuda que quiere adicional que quiere mandar a ucrania pero también le ha pedido a personal en la casa blanca que siga pendiente de todo lo que se está dando en estas conversaciones y quiere que lo mantengan al tanto de la evolución de lo mismo así que ahí está también biden por su parte choc schumer tomando también liderazgo porque él juega un papel clave para poder convencer y mantener contentos tanto manching como a kirsten cinema también pero ok vamos a ver ahora les traigo una buena noticia lo que les dije al inicio del vídeo hay personas que van a poder recibir 500 dólares y este programa es particularmente para la familia de chicago illinois así es ya se abrió el proceso de solicitudes para este programa de ayuda cuando empezó empezó hace dos días el día lunes o sea el día de anteayer y residentes de chicago que califiquen podrán comenzar a solicitar ayuda financiera por medio del nuevo programa de la ciudad que otorgará a familias de bajos ingresos pagos de 500 dólares por mes pagos mensuales durante un año imagínense ustedes qué maravilla la ciudad estima que alrededor de 5 mil hogares de bajos ingresos se beneficiarán del programa comunidades resilientes de chicago como parte de un impulso para combatir la pobreza en la ciudad este programa otorgará dice a familias de bajos ingresos 500 dólares mensuales durante 12 meses y requerirá que los participantes llenen solicitudes para ser parte de esta básicamente lotería que determinará a quienes recibirán los pagos quienes califican dice los participantes deben vivir en la ciudad de chicago serán ser residentes de la ciudad de chicago también deben tener 18 años de edad o más deben haber experimentado dificultades económicas debido a la pandemia del cob y 19 y el ingreso familiar de los participantes debe ser igual o inferior al 250 por ciento del nivel federal de pobreza o sea un ejemplo 57 mil 575 dólares para un hogar de tres personas si ganan 57 mil 575 dólares o menos automáticamente califican si son hogares de tres personas si es de cuatro un poco más y de cinco un poco más y así sucesivamente y repito cuando se empezaron a recibir las solicitudes fue el día lunes desde las nueve de la mañana que fue el 25 de abril así que y será desde el 25 de abril hasta el día 13 de mayo así que mi gente linda de chicago espero que les sirve esa información si usted vive allá déjale saber esta información a la gente que usted conoce que pudiera calificar así que familia espero que la información les haya gustado espero que si es así se suscriba al canal esté pendiente de más ayudas que probablemente lo más seguro es que se seguirán dando y las estaremos compartiendo en este su canal yo me voy por ahora ha sido todo en este vídeo les mando saludos fuerte abrazo chocala y será hasta la próxima chau chau chau